Caminos de Michoacá Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué la están mirando Díganle que ando en Sabuayo Y voy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cacidad del galgo! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! La rama del mes quité Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó